Música Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados En medio de tanta tormenta, en medio de tanto caos, una buena noticia La implementación del sistema digitalizado anclado al carnet político de la patria para poner gasolina Está funcionando maravillosamente bien Miren, ustedes llegan a la estación de servicio, entregan el documento y comienza el proceso Es rápido y fácil PDVSA La opción para escanear el carnet de la patria Escaneamos el carnet Colocamos la cantidad de litros Seleccionamos el tipo de gasolina Continuar Confirmar la operación Colocamos la huella digital en el lector Bienvenido a la estación de servicio Por favor, entregue su carnet de la patria Gracias Ahora esperemos a que vuelva la luz Porque la máquina de cartacarnet funciona con energía eléctrica No se preocupe, la gente de CorpoELEC dijo que ponían la luz en 10 minutos Colocamos la huella digital en el lector Mientras la máquina prueba la transacción, jugamos una partida al horcado Cantamos el cancionero completo de música del folclore llanero venezolano Bordamos cubrecamas para intercambiarlos como parte de pago de la deuda que tenemos con los chinos Jugamos Perinola Aprobada la compra Aceptar Y volvemos a la pantalla principal Es así de fácil Solo le pido una cosa a nombre de las estaciones de gasolina de PDVSA Lleven un cambio de ropa y enjuague bucal Es parte de la nueva norma El dictador conguero, locochón de locochones, Nicolás Maduro Se reunió con lo que aparentemente queda del sector empresarial y entidades bancarias en el país Yo les puedo garantizar que el gobierno nacional le garantiza a ustedes en el DICOM Y a través de financiamiento público todo el dinero en divisas convertibles que haga falta para elevar la producción Y para hacer exitoso el programa de recuperación económico Y cualquier ser vivo que haya visto esta película una, dos y tres veces Les puede garantizar que eso que Nicolás garantiza, que su gobierno les garantiza a ustedes Tiene una garantía con fecha de expiración de cinco segundos Mire, yo insisto, es impresionante la cara de póker que ponen las personas que asisten a los discursos en vivo de Nicolás Maduro Miren la cara de este caballero Tiene la expresión de un niñito que le dio a probar un poco de su helado a un amiguito Y el amiguito se lo comió todo de un solo mordisco Maduro garantiza la entrega de todo el dinero en divisa convertible Y ya sabemos en qué convirtió esa divisa Los emoticones, me hacen sentir tan milenial Por cierto, ¿qué pasó con el DICOM? Hoy el DICOM Tuvo una leve fluctuación Pasó de 6102 a 6157 Maduro se refiere a la cantidad de personas que tuvieron acceso a la subasta 61.57, o sea, 61 personas más otra que casi lo consigue pero no sucedió Y por la cara del caballero me atrevería a decir que se trata de él Suerte para la próxima, amigo Miren, a lo largo de los últimos 20 años Hemos escuchado los discursos, las palabras más descaradas, más hirientes Las contradicciones más alucinantes por parte de voceros de la pandilla que mantiene secuestrada a Venezuela Pero lo que escucharán a continuación es de otro nivel Advertencia Si usted aún mantiene su negocio, su empresa abierta y funcionando allá en Venezuela Su rutina productiva depende de alguna manera en el acceso a la moneda extranjera Agarre una pelotica de goma, métase un pañuelo a la boca Y amárrelo con un par de vueltas así de cinta adhesiva alrededor de la cabeza Aquí va Nicolás se refiere a la subasta de dólares a precios preferencial Hubo más oferta Quedó pendiente inclusive algunos dólares que nadie los compró Esa cara lo dice todo Miren, este es el rostro de una persona que intenta hacer despegar un dron con la emisión de sus ondas cerebrales Maduro le dice en su cara a un presunto grupo de empresarios en transmisión de radio y televisión Les dice que quedaron pendientes algunos dólares de la subasta porque nadie los compró La última vez que yo vi un sujeto Retar al destino de esa manera estaba metido en una jaula jugando con la paciencia de ocho leones adultos En medio de un arranque de honestidad profunda Nicolás Maduro se refiere al bolsillo del venezolano Nosotros estamos dándole un golpe en la madre A la calidad de vida de las pensionadas y los pensionados Al mantenimiento y mejoras del servicio eléctrico Al sector productivo nacional Al núcleo familiar A la libertad de expresión A la constitución A la democracia Nosotros estamos dándole un golpe en la madre Y sabemos por qué lo hacen Delcy Rodríguez lo compartió públicamente Lo hacen por venganza Que en el mundo al revés En el mundo de ustedes Representa un acto muy noble Entiendo yo Perdón, interrumpí a Locochón Nosotros estamos dándole un golpe En la madre Al esquema de guerra económica basada En el marcaje de un dólar criminal Fíjense ustedes por ejemplo Les pongo un ejemplo Compatriotas que me escuchan El llamado dólar cúcuta De las lacras colombianas De las mafias colombianas Son unas lacras Algunos dicen que es fuerte La expresión Pero yo creo que es poquito Lo que se puede decir De unas mafias Que roban a la gente Y que expresamente Le quieren hacer daño A la economía venezolana ¿De suena la campana? No solo soy yo Miren Mafias que roban a la gente Y le hacen daño A la economía venezolana ¿Cuáles son esas mafias? ¿Quién produce y distribuye Los nuevos billetes? ¿Quién controla y regula El tránsito de mercancía Desde hacia Venezuela En la frontera con Colombia? Con desfachateces como esta Nosotros estamos dándole un golpe En la madre A los venezolanos de bien Que preservan en perfecto estado Su nivel de inteligencia Cambiando de tema Permítame hablar desde Bueno La cada vez menos abundante Publicación impresa De periódicos y revistas La tendencia acelerada Es al consumo De contenidos vía digital Es más Tecla Mi perrita Que les juro Les juro Les juro por Nicolás Maduro Les juro por Por todo lo que tenga que ver Con Nicolás Maduro Que esa que ven ahí Es mi perrita Lleva meses Haciendo sus necesidades Sobre la pantalla En un iPad Leer el periódico En su versión impresa Es prácticamente un ritual nostálgico Como lo es En casi todas las regiones De Venezuela Colocar el switch de la luz En on ¿Verdad? Aunque tú sabes que no va a aprender Lo hace meramente Como un acto romántico Que disculpas a todo el país Por lo que acabo de decir La cobertura noticiosa Es inmediata Por el flujo informativo Que recibe desde Plataformas digitales Como Twitter Que si no me equivoco Es la única red social Que se mantiene fiel A su origen También es la única Que permite opinar Sobre lo que sea Con mínimas regulaciones O condiciones Otras como Instagram Y Facebook Restringen ciertas publicaciones Como esta fotografía Publicada por Darío Vivas Lo que le cuesta La verdad es que está bella La muchacha Lo que le costó La suspensión De sus cuentas Y un jugoso contrato En un botiquín Ubicado en la carretera Que lleva Barlovento Yo una vez Un beso Darío Yo un beso Darío es el único El único chica polar Y repito lo que dijo El único chica polar Yo una vez recibí Un regaño Por parte de Instagram Por publicar una fotografía De Mario Silva Sin maquillaje Tuve que reemplazarla Desplazarla por otra Que le tomaron Media hora más tarde Miren que tontería La diferencia entre ambas fotos Es mínima Volviendo al Twitter El CEO De la empresa Jack Dorsey De Twitter estoy hablando Y la directora De operaciones De Facebook Sheryl Sandberg Comparecieron De nuevo ante el Congreso Aquí en los Estados Unidos Y admitieron Haber actuado demasiado lento Respecto al pasado En estas compañías La campaña presidencial Que hubo Que enfrentó a Hillary Clinton Y a Donald Trump Una contienda Que estuvo súper cuestionada Por una supuesta intervención rusa En los resultados Miren Para mí Fue obvio Recuerdo a la rectora Del organismo electoral De los Estados Unidos Yenisei Luxema Sacando el resultado Del interior de una matrushka Sí señor En conclusión Quienes todavía leen La versión impresa De los periódicos Son más felices No están tan informados Se enteran un poco más tarde De las cosas Miren Esta señora que ven aquí Que es la que ven en pantalla Está triste Porque esta mañana Se enteró que Lady B Tuvo un accidente Pobre señor Pobre Lady B Y pobre de la porquería De escritor que me escribió esto Muy bien Amigos Continúa la gira De mi nuevo show De stand up Se llama Nuevamente Las fechas Las ven en pantalla Nos vemos en Santo Domingo Este mes 29 de septiembre En Punta Cana 30 de septiembre Salt Lake City 5 de octubre Houston 6 de octubre Parma 31 de octubre Aventura Aquí en la Florida 3 de noviembre Nos vemos muy pronto Nuevamente Conectado se genera Desde las instalaciones En Oxo Studios En la ciudad de Miami En una producción De Ángela Furió Para TV Venezuela Y para Vivo Play Saludos a las personas Que nos acompañan En este momento En la transmisión Por Instagram Por aquí está Mamá de Juan Hola mamá de Juan ¿Cómo estás mamá de Juan? El Kevin Ya leí lo que pusiste Kevin Y estoy de acuerdo contigo Esa vieja Es la que nos tiene Con este yugo ¿Te refieres a la del ente electoral americano O a la otra? Esto Luis Apoya Tus bros De Araguayana A mis amigos de Araguayana Les mando un fuerte abrazo Es terrible De estas basuras Que hoy día Mantienen Sostienen La dictadura americana De Araguayana A todos Beto Abrazo Saludos desde Perú Un abrazo Salúdame a Claro Como no Eden Navarro Y a tu mamá también Yo desde Panamá Un abrazo Desde Panamá Maduro Efectivamente Bien Alfredo Romero Dice Saludos Luis Por acá Por El chat De YouTube Américo César Dice Dale duro Al imbécil Bueno ¿A cuál de tanto? Mira me está saludando El director del programa ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas? Pero si nosotros Nos saludamos Cuando llegué yo Como a las 5 de la tarde Me está saludando Bien Fíjense Yo hoy voy a conversar Qué fastidio trabajar Con esta presión Yo normalmente No hablo así de rápido Lo hago cuando estoy con presión Hoy voy a conversar Con el cantautor, músico Y productor Jorge Sid Y con el también Cantautor, músico Productor, actor Y poeta Julio Fowler No se retinen Seguimos conectados Como en la sala de mi casa Acá Saúl Y Toyota Estamos de vuelta Inconectados Transmitiendo de la ciudad De Miami Para el mundo A través de Comcast Y la señal de TV Venezuela Y si ustedes nos quieren ver Luego en el planeta En la galaxia Ustedes son de repente Tal vez los primeros Astronautas venezolanos Y están en órbita Y dice Hoy nos perdimos El programa del día jueves Nos pueden encontrar También en Vivo Play Vayan a la plataforma digital De Vivo Play Y ahí están Todos los programas De conectados Bueno Aquí están mis invitados De esta noche Bienvenido Julio Fowler Sí, buenas noches Hola Julio Gracias por venir No, feliz Feliz de estar aquí En tu programa Muchísimas gracias Muchas gracias Y Jorge Sí, por allá Jorge Bienvenido al programa Muchas gracias Muchas gracias hermano Gracias, gracias Gracias Llega la mano Jorge a Julio Hola Julio Encantado Mucho gusto Yo no llevo hasta allá No me llevan nada Mira, Jorge Tú vives en Orlando Vivo en Orlando Sí, como diría Por los momentos Iba a decir por ahora Por los momentos Hay que reivindicar La frase Así es Hay que relanzarla Hay que rescatar El color rojo Tú sabes que yo tengo Una escuela de música Allá en Orlando Y está pintada Casi toda de rojo Así que Ah, mira Ok, curioso eso ¿Por qué? Para que tú veas No, me gusta ¿Ya tú hiciste tu cuña Alzheimer también? No Mira, Julio Tú vives en Madrid Vivo en Madrid Hace casi un año Que no regreso Ya me están extrañando por allá Salí el 26 de noviembre Y me lié en una gira Salí a presentar el quinto disco mío Y no he regresado Supongo que no tienes Ni siquiera pececitos En una pecera Porque si no Ya todos animalitos No sabes la de botellas Sobre todo cuando estuve en Santo Domingo De Brugal Que dejé en el aeropuerto La de pantalones Porque siempre voy con sobrepeso Me hacen regalo Donde quiera que voy O compro cosas Y las voy dejando poquito a poco Pero vivo como una de mis canciones Ligeros de equipaje Pero eso es Una manera Además de Primero Muy creativa De llevar la vida Porque vas recogiendo historias Por todas partes A mí me encanta viajar Absolutamente Pero extrañas Volver a tu lugar Extraño a mi gente Sí, por supuesto Extraño a Madrid Como mismo Extraño a Cuba Pero al final La vida es un viaje Y tiene muchas paradas Y hay que Vivir ese viaje Hay que Como decía el poeta Se hace el camino al andar Es así Y esa es parte De mi Máxima Y de mi vida Este Quiz rápido Que poeta decía Se hace el camino al andar Esa canción Te la puedes ver No te hagas el loco Te lo puedo decir ¿Por qué? Porque yo Porque Caminante No hay camino Se hace el camino al andar ¿Quién, quién, quién, quién? Golpe a golpe Verso a verso Yo pensé Ya va Bueno Machado Son versos de Machado Cantado por Serrat Serrat Ah, pero no es de Serrat Yo lo celebro El tema es Serrat Pero los versos de Caminante No hay camino Este poeta Y soy cantautor Es de Antonio Machado Por favor No lo sabía Yo no lo sabía Mira La gente sabe más Quién es Maluma Que Machado Pero bueno Pero ahí hay una herida abierta ¿Qué pasa con eso? No, yo no tengo la herida Pero me doy cuenta Que cada vez La tecnología Nos lleva De alguna manera A ser un poquito idiota No lo digo yo Hay algunas Encuestas y estadísticas Que eso dice No, pero bueno A ver Cuando tú te refieras Con todo el respeto Con todo el respeto No, ya lo veo Cuando tú dices un poquito idiota Por ejemplo ¿Tú escuchaste la calocha? No ¿Tenemos la calocha ahí? Vamos a buscar siempre Ya me estás liando Te voy a cambiar la vida No le hagas eso Te voy a cambiar la vida Tú ya se divide Nos conocimos hace poco Sí En casa de nuestro amigo Fernando Soria Fernando Soria En una bohemia Fantástica Se llama La Peña Emprendido hoy Una palabra nueva La Peña en Cuba Una Peña Ah, bueno, eso, eso Le decimos Peña Y ahí estaba Nuestro amigo cantante Colombiano Chabuco 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 estuvo acá Sentado en donde está tú Y yo le desbaraté La vida a Chabuco Con lo que Espero desbaratar La tuya también Escuche Cuando escuches Y veas lo que vas a escuchar Y ver Nina, por favor Despacito ¿Vamos? Ah, estamos buscándolo En la carpeta manila Esto es una cosa ¿Tú sabes lo que es la calocha? No ¿Tú sabes lo que es la calocha? Yo la escuché La mandó un amigo En estos días Y la vi Pero ya sabes lo que es la calocha Sí, sé Déjame, prepárate Una canción, ¿no? La calocha es Calor en la chocha ¿Eh? Ah Wow Es poesía urbana, viejo Sí, sí Pues poesía Para nosotros los milenios No, no Es un tema de composición Para esta noche Para ti, buenísimo Bueno Tú no sabes la maldad Que te estoy haciendo Inspírate, Julito Oye, pero nosotros Tenemos una capacidad De respuesta bestial La máquina está viva Estamos en fiesta Vamos a echar unos tragos Mira Este Ok Fantástico Es un tema Conocido Un tema Eso que tú acabas de escuchar Tengo calocha Calor en la chocha Tiene en YouTube Primero está firmado Por un sello de izquierda Importantísimo Es verdad Ajá Es que estoy pensando La cantidad de artistas Que tiene ese sello Que a lo mejor No me lo va a mandar Bueno Cero resentimiento Y tiene millones de views Eso Tengo calocha Calor en la chocha Sí, en España Eso es una fricada Son friki Es friki Son friki, ¿no? ¿Y cómo explicas tú Que haya gente Viendo eso? ¿Es morbosidad? No, yo siento que Yo siento que hay un deterioro En sentido general En la industria musical Hay un deterioro Y más con el auge De las redes sociales Ahora importa más El like Que la calidad Importa más la cantidad Que la calidad Y entonces Ya la gente Quema sus naves Con idioteces Como esas, ¿no? ¿Por qué puede estar Ganando terreno? A lo mejor Esto es una opinión Personal Una percepción mía Puede estar ganando Terreno Esa superficialidad Ante la profundidad En el tratamiento De temas Bueno, acabamos de hablar De Serrat, por ejemplo ¿Por qué puede estar ganando O tener uno la sensación De que está ganando Terreno Cosas como la calocha? Bueno, hermano Cuando tú ves, por ejemplo Que el programa número uno Son las Kardashians Tú dices ¿Para dónde vale? Es que el mundo está loco El mundo está hombre Y cuando tú ves eso Y nosotros que somos Cantautores Yo lo conocí hoy también Pero me puse a escuchar Su música es espectacular Y es también Como una especie de ofensa ¿No? También Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Pero claro Eso Cuando tú ves que el programa No son las Kardashians Hermano Tú dices ¿Para dónde va el mundo? O sea Es algo extrañísimo Lo que está pasando Bueno Intentar explicar eso Yo creo que no es complejo Es un fenómeno complejo Lo que yo sí tengo claro Es que Cada vez La gente que tira De los silos ¿No? De De la humanidad ¿No? No En el sentido general Nos quieren Sí, claro Obedientes Nos quieren Sumisos Nos quieren Enfermos Nos quieren Para que funcione O sea Si no quemas el bosque No trabajan los bomberos Hay que prenderle candela Al bosque Para poder tener trabajo Entonces Si no nos enfermamos Pues no funciona La farmacéutica No funciona La industria De la salud Iba a decir Pero bueno Eso es un tema importante Y lo mismo Con la industria alimenticia Lo mismo Con la industria de la guerra Si no hay guerras Pues no se venden armas Entonces Ahí hay un Un círculo vicioso Que está deteriorando Cada vez más Banalizando La vida Y las relaciones humanas Pero tú tienes esperanza Yo tengo esperanza En que toquemos fondo O sientes que la tendencia Es para abajo No, yo tengo Bueno Aprendemos de las crisis Y aprendemos de los errores Aprendemos de De los traspies De los tropiezos Yo espero que Que lleguemos al fondo Si es que no lo estamos ya Si es que ya no estamos En un nivel de idiotez En un nivel En un nivel de Hiper consumismo En un nivel de De casi rozando la barbarie Y que eso nos haga Poco a poco Yo veo síntomas Yo veo síntomas positivos Pero yo creo que Hasta que no toquemos Todos colectivamente Como si no demos Como si no nos extrayemos Y nos deterioremos Como sociedad Y la convivencia Pues yo creo que No vamos a A salir de O nos caigamos Volvamos a la A la barbarie Y nos caigamos a palo Entre todos Bueno Vamos a dar un chance A nuestros A que se sirvan Un trago de tequila Y ya regresamos Con Con más de conectado No tiene un tequila Oye Estoy un poco profundo No chico Estoy totalmente profundo No sé No sé Es mi culpa No hay un tequila No hay un tequila Sí ¿Qué nos pasó? Dime ¿Qué? Jesús soñó Si tu padre Si tu padre te dijo Que dejar de amar No será lo mejor Para ti Si tu mami No quiso Por tantos motivos Que su nena Fuera feliz ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Faltó corazón Entre tú y yo Faltó corazón Y me decías Que era tu amor Faltó corazón Entre tú y yo Y yo sé a quien más dolió Bravo Jorge Z Estamos de vuelta En conectados Julio Fowler Oye El rock en español Está cada vez más perdido Ajá Desde que Cerati Fitopae Cada vez se escuchan menos El tri En México Claro También Es una de las gustas más desgarradas Tienes un panorama Bastante complicado No Pero bueno Hay una ventanita Por ahí justamente Justamente una ventana Que a pesar de todo La mal llamada música urbana Hoy día ¿Cómo la llamas tú? Música urbana Música urbana Tendríamos que ser nosotros Que es más nosotros Que el musiquito Con la guitarra Dándole desde muchachito Para acá Para el ensayo Para todo Y que nosotros Eso Eso es lo que somos Realmente nosotros Urbano Los cantautores Tú en Orlando Tienes además una escuela Tengo una escuela de música Se llama Garden Music Tenemos casi 400 alumnos Yo Bueno Tuve el placer de estudiar música Aquí en Estados Unidos Hace muchos años Cuando era otro Estados Unidos Ajá Y bueno Fui Retorné a mi ¿Cómo era eso en Estados Unidos? Estuve en Los Ángeles Era un Estados Unidos Un poquito más Más abierto Menos racista también Abierto a la música Estaba en Los Ángeles La cuna De todo Pero Volví a Venezuela Toqué con mucha gente Tuve Canciones hasta De novelas Y todo ¿Cuál novela? Pero estuve En parejas de novelas Tuve varias novelas De televisión Sí, sí Por cierto Que ahorita acabamos de firmar Gracias a Dios La nueva novela De una televisora Que a ti te gusta mucho ¿Cuál? Una televisora que nos quitaron ¿Te acuerdas, no? ¿Cuál? Bueno RCTV Ah, RCTV Claro que ahora está producido Para el mercado internacional La nueva novela juvenil Uno de los temas Es mío también Gracias Es un tema Straight Porque es un tema Es una novela Bastante juvenil Está en esa onda Y es un tema Straight rock Bien chévere Entonces, bueno Hay una ventana Hay una ventana El rock todavía clásico Tiene una ventana ¿Tú tocaste un tiempo Con Franco Evita? Tuve Después de que estuvo Puchi Estuve un tiempito corto Ahí justamente Conozco a mi productor Luis Romero Luis Romero Productor de Franco Evita De toda la vida Y me produce este disco Otra vez ¿Qué tal trabajas con Franco? Franco es excelente Franco yo creo que es un tipo Tipazo Todos nosotros Cantautores digamos Y venezolanos Creo que es el Máster de los másteres Y bueno Mi respeto a Franco Sin duda ¿Lo conoces a Franco Evita? No tengo el gusto Bueno, son vecinos de Madrid Él vive en Alicante creo ¿Está en Alicante? No me digas Me lo he encontrado Pero he pasado así Nos hemos cruzado Pero creo que vive en Alicante Pero me lo he encontrado En Madrid Ajá A mí yo soy Bueno, Franco Evita sin duda Que es uno de los Grandes cantautores Claro Él es más Tiene una onda más pop rock Para mí el que me mata Luisa El que me mató siempre fue Y Lanchester Sí, bueno Y Lanchester No solo fue influencia Fue inspiración también Y para mí Uno de los compositores Hispanos más importantes Hay que hacer Un tipo como Julio Con Oscar Guillermo Carrasco también Ah, excelente Y por supuesto El gran Oscar de León Y por supuesto Huaco ¿Cómo no? Con quien ha trabajado Que tú me puedes cantar Esa canción La que tú te guste El sentimiento nacional Bueno, el coro Solo el coro Que es lo que me acuerdo Es la canción Mi canción favorita De Huaco ¿Cuántos temas Has hecho para ellos? Bueno Tuve la suerte De que Eligieran Tres canciones mías Para su disco Galopando Cabalgando Del año 2002 Incluso hay una canción Que se llama Dale Mambo Que canté con ellos Tuve la fortuna De poder cantar con ellos ¿Y las canciones Las hiciste pensando Especialmente para ellos O ya las tenías compuestas No, ya estaban compuestas Sí, ya estaban compuestas Y a través de mi editorial Peer Music Ellos la escucharon Y me dijeron Oye, la podemos incluir En este disco Porque tiene una estética Muy parecida a la nuestra Y yo encantado Porque yo estoy escuchando Huaco Incluso le contaba A Luis Fernando Borja Que yo conocí Yo me fui a escuchar a Huaco Viendo una entrevista De Chucho Valdés Que le preguntaron ¿Qué está escuchando ahora? Yo no, estoy escuchando esto Cuando Chucho Valdés Era el director de Iraquere Estoy escuchando A fulano, fulano Del grupo De América Latina Un grupo muy bueno Que se llama Huaco Y enseguida me fui a buscar Cosas de Huaco Y Qué maravilla Qué maravilla No, una maravilla Es literalmente Un tesoro No, un placer Absolutamente Un caballo No, pero Huaco Ha sido una de las bandas Que ha revolucionado El sonido A mí no me gusta Salsa Pero tiene un sonido Tropical Un sonido Muy propio Muy particular Y Sobre todo Actualizado mucho El sonido De lo que se conoce Como salsa O timba Ahora Julio Por qué escogiste Madrid Como lugar para vivir Yo creo que Madrid me escogió A mí ¿Cómo fue eso? A ver Yo fui a un festival De canción de autor Allí en el año 98 Y yo hacía rato Estaba intentando salir Del país Porque en Cuba Yo no iba Yo no iba a poder Realizar mi música Porque el que es Hoy por ejemplo Presidente Era mi sensor directo Cuando era el jefe De la unión comunista En Santa Clara El que dirige Díaz Canel Nos conocemos muy bien Él iba a mis conciertos Y aquí Joelito Que es mi hermanito Del alma Cuando teníamos La banda Al tomando allí Testigo de que Él iba a mis conciertos De hecho Te cuento una letra Rapidito El grupo Moncada Que en aquellos momentos Era un grupo importante Que daba conciertos En las universidades Y en las plazas Era un grupo oficial Del régimen Pues me invita A abrirle el concierto Y él En el ensayo No sé si Joelito Se acuerda Porque él estaba conmigo ahí En el ensayo Él me llama aparte Y me dice Julio No toques Ni los enmascarados No toques los fantasmas Mira que ahí Va a estar la plaza Llena de jóvenes Hoy Como diciendo Cántame Sabía los temas De mis canciones ¿Te suena esa historia conocida? Mira dale Me llama Painfully Para decirlo en inglés Dolorosamente conocida Bueno Tantas cosas en común Con el pueblo cubano Ya regresamos a Conectados Es fácil Yo creo que me fui un poquito Pero Me fui un poquito Pero Increíble Un tema más romántico Este es May Tercer disco Vengo a darte todo Lo que siento Vengo a que me des Todo de ti Vengo a que me lleves Mar adentro Vengo a ser tu vida Más feliz Si me das la espalda No tendría un espejo Si me dejas solo Vagaré muy ciego Si me desconecto Si apago mi estrella Dime quien te alumbra Dime quien te eleva Yo no soy yo Sin ti Tú no eres tú Sin mí Yo no soy yo Sin ti Tú no eres tú Sin mí Bravo Julio Fowler Con el invitado Jorge Cid Acá en Conectados Estamos en Conectados ¿Cómo se llama esta canción Julio? Esta se llama No soy sin ti De tu tercer disco De mi tercer disco Es la que cierra Tengo cinco ¿Ah cinco discos ya? Tengo cinco discos Y Está en todas las Todas las plataformas Entiendo que A ver El más reciente Minimal Minimal Tiene como una caída Un poco más pop Que los anteriores Mucho más pop rock Sabroso Lo hice pensando En Madrid En Madrid Hay una Quizás yo esté Un poco prejuiciado Pero hay una onda Hay un Mejor dicho Gusta más Lo pop rock Porque lo más Jazzy Que hay en mí No atrae mucho Entonces es un disco Más pop rock Sí De manera que Se nota lo que escuché yo En la promoción De Luis Por cierto se llama Esa canción Conectado Conectado a ti Sí Sí Tremendo tema Lo escuché Esto lo podemos resolver Fuera de corte Tranquilo No hay problema Somos dos personas mayores Adultos Podemos negociar tranquilo Eso es lo que firmaste al principio El acuerdo puede ser Tú no me demandas a mí Yo no te mando a ti Y somos Conectado a ti Mira Jorge Cuéntame un poco Sobre tu música Mira estamos promocionando Un single que se llama Faltó corazón Que fue el tema que hice ahorita Y gracias Tengo mucha gente Que lo grabó ahí Por ejemplo Luis Leal Un gran amigo Luis Leal Es uno de los pocos Directores de video Uno de los dos únicos En Venezuela Que tiene un Grammy latino Por dirección de video Con vos Por cierto Luis Romero Una de las bandas rock Más importantes Que ha arrojado Venezuela Sí Bueno los hermanos San Luis también son altos panas Pero bueno Un rockero Pero mira Portavena Y bueno Lo grabamos aquí el video En Miami Lo grabamos en cinta de película Bien bien nice Un gran amigo de toda la vida Luis Romero también colaboró conmigo Quien es productor De Facio Productor Creo que hizo así 17 discos a Franco Gente que ha creído a mí Gustavo Sely Que es un gran amigo mío Eso hizo Valenciano Y Gustavo Tenernos 12 o 13 Grammy En su casa ¿Qué ciudad más rockera Venezuela? ¿Valencia o Maracay? Maracay dicen que es más rocker Pero más rocker Un poquito más heavy Valencia un poquito más clásica ¿Gilman es Maracay O es Valenciano? Yo creo que es en ningún sitio Hermanito No Por favor Pero bueno No no valenciano 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 Loco por el rock and roll Sí ¿Aquella época de Arcángel Era No no Hay que ser objetivamente El tipo tiene una voz Sí pero bueno Tú y yo sabemos Sí por supuesto El mundo lo sabe Él mismo lo sabe Yo muchas veces Con algunos grandes cantautores Amigos míos Me tomaba mi traguito Allá en Caracas A veces Y hablando pistolada De la peste roja Y después Ah Aquel no se va No te me pongas político Porque me contagio Y me quedo pegado Yo sí le doy papá Mira Cuéntame un poquito Julio La trova La trova La nueva trova Cubana La nueva trova La nueva trova Fue la inicial ¿No? No a ver Hay varios momentos De trova En Cuba Me contaste Hay varios momentos Está la vieja trova Que Entre otras cosas Fundó el bolero Y un par de artistas Importantes Son Sindogaray ¿Cómo se llama? Rosendo Ruiz Bueno María Teresa Vera Está el momento Nueva trova Que Que tiene una Una diferencia Del resto Perdón Viene el feeling El movimiento feeling Que nace de la bohemia Como la bohemia Que estuvimos el otro día En Casa Fernandito Son movimientos Orgánicos Naturales Espontáneos Pero la nueva trova Es un invento Del régimen Que agrupó Ese grupo De cantautores Que andaban como dispersos Después de algunas Tribulaciones Entre ellas De que a Pablo Lo enviaran Para LUMAP Por ejemplo Y fundaron Un movimiento Controlado Desde el régimen Y después está Todo el movimiento Que viene conmigo Con Donato Santiago Carlos Varela Gente A lo mejor No te suena conocido Carlos Varela Lo he escuchado Sí, Carlito Tiene una ¿Él vive acá Onde vive él? No, él vive en Cuba Él vive en Cuba Pero bueno Viene toda una ola De cantautores Entre las que Se encuentra Mauro y Gutiérrez Que incluso Yo realmente Me ¿Cómo se llama? Me Comencé realmente A componer Cuando lo conocí a él Lo conocimos en Santa Clara En el año 86 Y cuando escuché sus canciones Y él escuchó las mías Él fue el primero Que me dijo Coño Porque yo Estaba trabajando Como profesor de teatro Y él me dice Coño Con esas canciones Lo que tienes que hacer Es dedicarte a la música Le hice caso Y empezamos a hacer Los primeros conciertos Las primeras peñas Y Ese fue a Mauro ¿Qué te dijo? A Mauro de Tierra Y la nueva trova Es como te decía Un movimiento Muy fecundo Muy poético Del que aprendimos mucho Pero Virulo también Virulo también No Vicente Feliu Noel Nicola Que tiene una canción preciosa Bueno Que yo recuerde Pero bueno Tiene esas dos figuras Importantes Pero habiendo sido Como me estás diciendo La nueva trova Como una cosa Manejada Por el propio régimen Lo que es Nueva trova Ajá La nueva trova En sus letras Hay ideología Sembrada Absolutamente Es que es un Yo digo que es La orquestación sonora Del discurso Del régimen De hecho Yo creo que Fueron captados Precisamente para eso Es un movimiento apologético Le tira al imperialismo Pero nunca Sí Oye Me apuesto a pensar otra vez ¿Cuál será la intención De la calocha? Ya regresamos A lo mejor Mira Kim Jong-un Tiene la mano metida ahí En la calocha Que es calor de la chocha Ya volvemos conectados Es un movimiento Que Aunque Está muy ideologizado Nos manda Y dale 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 Paso Guarachando Yo voy así De aquí Para allá Buscando Tierras de amor Dando de mí Lo mejor Como la luz En la oscuridad Inventando Voy soñando Soy un bohemio Sí Que bola Y tú me quieres frenar Y tú me quieres mandar Mira cariño No aguanto más Te echaré Te echaré de menos Te echaré de menos Voy a otro lugar Quítate del medio Que no voy Para atrás No me pongas freno No voy a parar Que no voy a parar Que no voy a parar Dale mambo Dale mambo Dale mambo Dale rico mambo Y dale Dale mambo Y dale rico mambo De 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 Jorge Sí Por allá Julio Julio Lo acompañaba En el Tukitú En el Tukitú 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 Tiene rango Ese es un tema El tema Que canté Con Guaco Temazo Que maravilla Hay un fragmentito Por Dios Mira Jorge Julio Jorge Cuéntame De Orlando Como lugar Para crear Para vivir Para Los niños O sea Los instrumentos Que instrumentos Están prefiriendo Las nuevas Generaciones A interpretar Nosotros lo que Estamos tratando Es de rescatar La música Ya Porque lo que Estábamos hablando Para evitar Las calochas Y todas estas cosas Este Tenemos casi 400 chamos Es una encuela Muy interactiva Tenemos Clases privadas Y en grupo Pero a los chamos Los colocamos En En Ensayos Los colocamos Como en Live En la tarima Que toquen Queremos Pero claro El niño de hoy día Queremos sacarlo Del iPad Del Del Aparatico No es fácil Pero estamos Tratando poco a poco De lograr eso Yo me crié en eso En la música Evidentemente Los niños piden la batería Por ejemplo Si piden Los típicos 5 instrumentos Eso no es una maldad Por parte de un profesor Acceder a Baterías electrónicas Eso Eso sí señor También el día Que uno de mis niños Ocho años Me pido una batería O se la pide al niño Jesús Me muevo a la casa Generalmente los papás Cuando van a escribir Los chamos Van a escribir Los chamos Generalmente ¿Qué tipo de música Te gusta? ¿Qué tipo? La flauta La flauta La flauta No Clarinete Clarinete Todos los chamos No batería No Tú sabes americano No Oh no Impossible Es una cosa Que inmediatamente ¿No te piden La flauta de pan? No la piden No la piden No la piden ¿Tú no crees Julio Que el mundo Necesita más flauta de pan? Mucha flauta Mucha música Mucha comida también Para que no muera Gente de hambre Y sobre todo Mucha música Para alegrar el corazón Yo creo que Es la misión Cuando tú ves el mundo Y diría como estaba Cuando tú ves Mira yo no es ese afortunado Pero cuando tú ves el mundo Y diría como estaba Y es un niño Que sabes que es duro Carajito chiquitico Tú tienes un chamo Pequeñito como yo Dos Dos chamitos Pero tienes uno Cuatro o cinco años Y estoy buscando tres más Muy bien Así me gusta ¿Sabes lo que es un chamito? Mi niñita pequeña Tiene cuatro o cinco años Los chamos que están Pasando un episodio De cáncer O que no tienen comida Man, eso es la vaina Más dura que hay Y lo que hablábamos El mundo va por ahí Y a nadie le importa nada Aparentemente No a nadie Uno trata de poner Un granito de anera En todo Políticamente O a los que tienen La capacidad De generar un cambio A mí me encantaría Volver a Venezuela Yo quiero Yo sueño De verdad No es paja Yo sueño Con volver a Venezuela ¿Tú vas a dar temprano O tú haces tu cuña Alzheimer No, no, pana ¿No? ¿Estás seguro? Ya tú tienes un pedacito De Venezuela Yo lo tengo siempre Pero es difícil Él lo sabe Porque él es también Humorista y todo Pero él dentro del corazón Yo sé que tú lo quieras Paja, no me conoces Sí Pero es complicado Uno es fácil Y uno Pero así está el mundo El mundo está loco Está loco Y hay que tratar De rescatarlo O el mundo que tenemos hoy día El heavy metal Debería volver Debería volver No, lo agradecería Yo lo agradecería Breaking the law Breaking the law ¿Y cómo sería Una versión de la calocha En heavy metal? Oye Por el amor de Dios Twister Sister No me pregunto Ni cómo me acuerdo Del nombre ¿Tú viste la película Heavy metal? Por cierto No, no, no Para que tú veas El calibre de este pana Que me mezcló a mí El disco Gustavo Sely Le mezclaba A Twister Sister Para que tú veas A Twister Sister Le mezclaba Sí, sí Bueno Con las pelinas amarillas Pero un ingeniero de mezcla Pero tú sí viste heavy metal Sí, la película Claro, por supuesto ¿Tú viste heavy metal? No, lo he visto Nosotros somos competentes Son temporanos Yo creo Y tú también Yo sí lo vi Yo soy más pequeño que tú Mira tú Vamos a escuadrelo Aguanta más el close up Heavy metal Heavy metal fue la primera película animada Claro Y la pared Y la pared Era pura animación Están estas mujeres Espectaculares De Wolfsing De Wolfsing Yo vi Roger Waters El proceso en estos días Hace unos meses Espectacular Mira Miami Esa En la opinión de ustedes Es un lugar Digamos Donde Efectivamente Se cruzan Con la frecuencia Que uno supone Como público Los artistas Es un lugar realmente De encuentro Para los artistas latinos Sí, sí Hace unos años Hace unos años atrás No Hace unos años atrás No Pero yo creo Que desde que Está sucediendo Todo lo que está sucediendo En América Latina Pues La gente está Convirtiendo Miami Como en la capital De Sí De Hispanoamérica O de América Latina Por ejemplo Yo quiero crear A partir de octubre Una Bohemia Night Que sea precisamente Ese crisol De De las culturas Que conviven aquí En Miami Tengo muchos amigos Osorio Luis Enrique Amaury Gutiérrez Chacín Chabuco Hay muchos colombianos Mucho talento Que El que no está de tránsito Reside aquí Entonces yo quiero crear Una noche Que no sea una noche Cubana Ni mucho menos Sino una noche Latina Una noche Donde el talento O sea Donde nos encontremos Y hagamos una bohemia Para el público Oye pero es una cosa Que se puede entender Pero ya Ahora es posible Es una experiencia Fantástica Claro ahora es posible Porque ahora Bueno Miami se está convirtiendo En la capital De los Los emigrados De los exiliados Emigrados De estos Nicaragüenses Colombianos Venezolanos Sobre todo Para mí es una buena noticia Que haya mucha gente De Venezuela aquí Y incluso En el mundo Porque es gente Que es muy talentosa Muy preparada Muy emprendedora Y sobre todo En la música Bueno En todos mis discos Hay músicos cubanos Y venezolanos En todos mis discos Allá en Madrid Desde Juan Carlos Melián Irvis Mendes Iván Díaz Siempre ha habido Un músico venezolano Porque tiene mucho talento Tiene mucha música Y bueno Ahora que estoy produciendo Con Catalina Pineda Tuve la suerte De conocer al Pollo Grito Que para mí Es uno de los genios De ese país Y la verdad Esta parte la vamos a cortar Pero te vamos a hacer Como si no lo hubieras dicho Mira Catalina No pero mira Es un país que amo mucho Porque tiene mucha riqueza En todos los sentidos Y el talento humano Es increíble Muchas gracias Muchas gracias A nombre de Venezuela Catalina Cuéntanos Hay que traer a Catalina También al programa Sí, sí que traerla aquí Tienes que traerla La despiadada Como le dice Chabuco Es increíble ella Además Una cantante extraordinaria Y he tenido la suerte O no sé si la desdicha Me está oyendo Me va a matar De poder Colaborar con ella En este De coproducir con ella El nuevo proyecto Su nuevo disco Y bueno Hace dos días Tuvimos la fortuna De que el Pollo Grito Pusiera su cuatro En uno de los temas Esta parte también La vamos a cortar Pero yo no sé Qué pasa Bueno, vale Es que Te voy a explicar Lo que pasa Yo me corté el pelo hoy Me corté el pelo hoy El Pollo Grito Todos los días Me ha invitado a mí el copete Y él no supera eso Él no supera eso Yo le dije Bueno viejo Hasta que nos pongamos de acuerdo Yo lo voy a A vetar aquí Todo aquí la semana pasada Un abrazo Pollo Un abrazo hermano Un abrazo Un abrazo Miren Cuando tenemos la oportunidad De verte en concierto Bueno yo estoy haciendo gira Gracias a Dios Nos está pasando algo muy bueno Que estamos empezando A sonar en México Y es por corazón Gente Mi gente de promoción De toda la vida Amigos Que tocan las puertas Empezando a sonar en México En Panamá también Gracias a Dios Por supuesto Mi Venezuela no la voy a dejar atrás Estamos haciendo promoción Radio, prensa, televisión Y bueno Estamos en esa lucha Visitamos Panamá y México Dentro de mes y medio Dos meses aproximadamente En España Estamos empezando Con pequeños pasos también Y bueno Ahí vamos Dando justamente Lo que estaba diciendo Que hay un espacio La ventanita Allí en España también Y bueno Ahí estamos hermanos Poquito a poco Haciéndolo Y bueno por supuesto Esta ventana que tú me das hoy Que es gigante Un tipo con el talento De verdad serio Un tipo con el talento como tú Que todo el mundo De verdad que Gracias hermano Escuchate Pollo ¿Estás viendo? Sí señor Mira Julio Y a ti cuando te Te podemos ver aquí mañana Mira me van a ver El 22 de septiembre En Soul Delicious Latino Donde voy a presentar Algunas de las canciones De Minimal Otra de las canciones Del proyecto Que comencé en Santo Domingo A grabar Me va a acompañar Mira me va a acompañar Un músico venezolano Que se llama Johan En el piano Joelito Que es mi hermano del alma Y además va a ser Una noche maravillosa Porque voy a tener A Fernandito Osorio Y si Dios quiere A Luis Enrique A Mauricio Tierra También Que me han dicho Que vaya para 22 de septiembre 22 de septiembre Soul Delicious 9525 North Candle Drive 33 176 El hombre que no usa Waze El hombre que no usa Waze Yo sabía que había alguien Que no usaba Waze No no sé De verdad No se la pierdan Porque va a ser una noche espectacular Va a ser una noche Y sobre todo Si viene gente de Venezuela Que les amo De verdad de corazón Muchas gracias Primero porque me acogieron Acogieron mi música Tengo muy buenos amigos ahí Pues yo voy a ser El tipo más feliz De esa noche Seguro que sí Y te vamos a acompañar Allá vamos a estar Gracias por venir Julio Si estás más que invitado Muchas gracias Jorge Igualmente Muchas gracias Y bueno lo veremos por allá Por Orlando Amén Y a ustedes ya será hasta mañana Oye que bueno tequila esto Pollo brito Pollo brito Te odio Pollo brito Pollo brito Gracias.